El día de hoy 24 de abril, distintos medios de comunicación informaron sobre un terrible suceso, ya que en Tabasco cuatro personas, entre ellas un niño menor de edad, fueron ejecutadas por presuntos sicarios. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 20 horas, en Huimanguillo, Tabasco, un grupo de sujetos altamente armados ingresó a una vivienda en donde las víctimas se hallaban conviviendo como de costumbre. Una vez que vieron a los presentes, los sicarios abrieron fuego sin mediar palabra en contra de ellos y se dieron a la fuga. Derivado del atentado, las cuatro personas que estaban reunidas perdieron la vida, incluido el menor de edad y una mujer, lo anterior sucedió en el poblado C-32. Reportes preliminares refirieron que cerca del domicilio se estacionó un vehículo, del cual descendieron los sicarios para ejecutar el macabro crimen. Según detallaron las fuentes locales, el domicilio era utilizado para la venta de enervantes, aunque hasta el momento no ha habido pronunciamiento de las autoridades. Vecinos que escucharon las detonaciones salieron de sus hogares para saber lo que pasaba, y se encontraron con la desagradable escena, por lo que de inmediato se comunicaron con la policía municipal que mandó elementos de seguridad al sitio. Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron lo que les habían dicho y se encontraron con la escena del crimen, por lo que procedieron a acordar la zona mientras daban parte al personal de la fiscalía, quien se encargó de las diligencias de ley y finalmente se ordenó el envío de los cuerpos al Servicio Médico Forense, SEMEFO. Hasta el momento no existe un pronunciamiento por parte de las autoridades, que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables que tras cometer el atentado huyeron a bordo de su vehículo. Asimismo, se desconoce el móvil del crimen, por lo que ya se abrió la carpeta de investigación correspondiente. Sin duda, la violencia continúa en aumento en algunas zonas del país, por lo que se espera que las autoridades logren dar con los responsables.